Y de verdad que tenemos algo muy importante, ¿eh? Pero, mis amorosos, ¿quieren un portal? Y este portal es para la bebesita. ¡Cántale! ¡Cántale, cántale! Oye, no sabemos nada de Brian, ¿verdad? Qué bueno que ya está olvidado. Ya está enterrado, olvidado, bloqueado de mi cabeza, de mis sueños, de todo. Ya desbloquea a Oski. Oigan, por cierto, las seguidoras de Brian le han escrito muchísimo a mi productora y le dicen ¡Oye, Magda, por favor, regresa Brian! Y Brian ni contesta el teléfono. No, a nadie, ¿eh? No se ha presentado. Bueno, ahí está. Ah, está con su novia. Es que, ¿cómo se...? ¿Ya tiene novia? Pues, dijo que quería con alguien y que quién sabe qué. Y se puso celoso y me reclamó porque un chavo me dedicó a una canción. Pues, si tiene novia, que la venga a presentar aquí. Y se tatuó las cejas de la de verdad. ¡Pena! A mí me daría pena. ¡Ay, Daniela! A mí me daría pena. ¡Daniela! No te da pena. Sí me da pena. A ti no te da pena. Bebé, eso. No está Julietita. Ah. Bueno, vamos a ver quién viene por ti. Y aquí está, detrás de la cortina. Él es... ¡Iván! Bienvenido. Gracias. Hola, hola. Bebé, Chita, Iván. 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 Hola, Dani, ¿cómo estás? Ay, hola. ¿Cómo estás? Es que como que tienes dulce voz. ¿Cómo? Como que tienes dulce voz. ¿Tengo dulce voz? Eso me gusta. Qué bueno. En serio. ¿Cómo estás, Dani? Ay, bien. Tu voz ya se ha conocido, pero no creo. ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? A ver. Muy bien también, muy emocionado y ya quiero conocerte. Iván. Iván. Dime. Es que Danielita dice que te le haces conocido, pero no se conocían. No, 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 no nos conocemos. No, ahí está. No, estás... Entonces, Danielita está confundida. A ver, ¿quieres preguntar a los amorosos? Yo quiero preguntar, ¿a qué te dedicas, Iván? ¿A qué me dedico? Soy bailarín, soy conductor de televisión, locutor de radio y actor de doblaje. A lo mejor escuchamos mi voz. Oye, ¿y qué voces haces en el doblaje, Iván? ¿Mandé? ¿Qué voces haces en el doblaje? Ahorita mi carrera la acabo de terminar, entonces no he hecho como muchas cosas. Pero seguramente hay alguna voz que hagas. Puedo hablar como Bernie. Ah, ¿ya ves? Lo sabía. Puedo hacer la voz de José José y ahorita que está grande también. También José José habla así al señor, entonces puedo hacer la voz de él también. Muy bien. Oye, ¿estudiaste la carrera de doblaje? ¿Si haces de la comunicación o qué? Sí, estudié comunicación. ¿Comunicación? Muy bien. A ver, mis amorosos, Michelle. Tengo dos preguntas. Dime. Una, ¿qué harías si Daniela vuelve con Jeremy? Y la segunda, ¿con Jeremy? Hijo así. Y la segunda es, ¿tú qué opinas de las personas que se meten en relaciones cuando ya están felices los dos? Mira, si Daniela regresa con Jeremy, pues no me queda otra más que irme, porque pues ya regresó, ya cago ahí. ¿No? ¿Y qué opino de la gente que se mete en relaciones cuando alguien está feliz? Es que alguien más puede ser feliz cuando otra persona se mantiene calladita. ¡Bruno! Hola. Mira, te quería preguntar, ¿qué vas a hacer para sacarle de encima a Jonathan, a Daniela? Porque todo el tiempo está pídele y pídele cita. ¿Cómo vas a lograr eso? Meterme yo hasta donde tenga que meterme para conquistarla ella nada más. Oye, Jonathan, ¿no le vas a pedir una cita, va? No. Si no, se sumaba un ultimátum a ese príncipe. No, pero... Bebé es el rey de los ultimátum y hoy no te andan ultimátum. Sí, quería contestarle a Bruno, o sea, dice que yo estoy encima, encima de Daniela. Tú deberías decir lo mismo que estás encima, encima de Rocío. No, ella está a mi lado, no estoy encima de ella. Pero escuchame una cosa. Si no llegan juntos, están comiendo juntos y me dices que ya no le hables, o sea... Era pregunta para el flechado, no para atacarme a mí. Mira, yo te voy a decir una cosa, Jonathan, yo creo que vos mismo debes retirarte, salite de ahí, porque vos sabes muy bien que tu amor no lo va a encontrar acá porque no está acá. Tú deberías... Y va a venir tampoco acá porque sabe que tu amor está con el osito que le regalaste, que se llama Natalia. O sea, yo te digo lo mismo, tú deberías de retirarte porque a la persona que amas ya se casó. No, yo no, escúchame una cosa, no amo absolutamente a nadie. Jonathan, andas bien pero filoso. Oye, respeta a Rorro, al señor Rorro. Es mi amigo, pero tengo razón. Tienes mucha razón, amigo, yo te apoyo. Muchas gracias. Ya no sé qué es aquí. O sea, tú apoyas que sigue enamorado de Damaris. Bueno, Oscar. Yo le quería hacer una pregunta al flechado. Ayer estaba platicando con Daniela y me estaba platicando una de sus técnicas de ligue. No, no, cuentes eso. No, sí. Y que fue que la primera... Qué poca, Oki. Oki, eso no se hace. De hecho, ella me empezó a tirar la onda así, pero... ¡Despiendo! Oscar. ¿En serio? Oscar, ya no te vuelvo a contar nada, Oscar. Ay, si a mí conmigo lo hiciste. Bueno, Daniela tiene como la costumbre de estar ahí en el celular, empieza a tirarte la onda, te habla bonito, Oli y no sé, sus palabritas. Y en eso te dice, pásame una fotito tuya así en paños menores y esas cosas. ¡Mamá, no es cierto, mamá! Entonces, tú contínate eso, ¿qué harías si Daniela te pide una fotito ahorita así? Mira, a nadie le pidió fotos a Oski porque yo te quería. A mí me pediste hace cuatro años, ¿eh? No es cierto, no es cierto. ¡Juan Carlos! No es cierto. A ver, también te la pidió. No es cierto. Sí, sabe que nos conocemos hace mucho, pero sí. Bueno, es que yo te quería hace cuatro años. Como un jueguito. Yo tenía tan... Y un jueguito, bebé. Cuando entré, cuando entré me la pidió. No es cierto. Ahora resulta... Ahora todo. Oscarina, ¿a ti también te pidió una foto? Yo también ya le mandé mi foto. Ya le mandé mi foto a ella y ya se la mandé. Ya te la mandé. Claro que no. A ver. Incluso... Ayer estaba... Me pidió que le hiciera una canción. Le voy a hacer su canción. Estaría celoso porque tengo que inspirarme, ¿eh? Tú inspírate, tú inspírate. Tú inspírate. Iván, ¿qué contestas de eso? ¿Mandé? ¿Qué contestas de eso? No sé si fue pregunta o fue porque les duele que me vaya a pedir una foto a mí también. Juan Carlos Acosta, es momento de que intervengas, por favor. En estos casos, ¿qué se hace? Esas fotos que ahora los chavos se piden cuando están saliendo y mándanme una foto y así ya se hace. Es normal, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo tomamos? De verdad, en mis tiempos no se usaba nada de eso. Es parte de un tema que se llama sexting. Y algo cierto es que en parejas que están estables y en relaciones ya con ciertos fundamentos se puede valer hacer eso. Sin embargo, es algo que estamos viendo hoy que mucha gente de niños de secundaria, de preparatoria hacen y después esta información, estos datos o estas imágenes se malutilizan para dañar y para violentar a personas que confiaron en alguien que las sedujo y empieza a hacer daño después. No es recomendable. Muy bien, ahí está el consejo del experto. Levantamos este portal. No lo hagas, Danielita. Ya no lo voy a hacer. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Tenemos cita? Mira, déjame decirte que vengo en nombre de todos los que has bateado para que me des la cita a mí. ¿Y luego? Pues vámonos de cita. Si yo te pido una foto, ¿no? Como dice Oski, o sea, normal, así, ¿sí me la mandas? Sí, sí te la mando, normal. Yo solo te quería decir algo, Daniela. ¿Qué? Que no te preocupes, yo nunca voy a pasar tu foto. ¡Ah! ¿Estás? No la voy a malutilizarte, lo prometo. Aparte, yo no te mandé nada. Siempre le doy a Tolia con el dedo a todos. Ya, bebesita, dime si hay cita o no. Sí, sí hay cita. ¿Sí? Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Me lo llevo de cita, pero antes, antes, Oscarito, temo a decirte que tu fotografía ya perdió valor porque ya cuando la enseñes ya no se va a aparecer. Seguro es antes de la operación, chato, o sea que ya no vale. Yo no le iba a pasar en ninguna circunstancia. Menos mal, pero igual ya no se va a aparecer. Tenemos Daniela nueva, así que, Dani, necesitamos fotos nuevas. Señores, no manden sus fotos, caray. No, 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 muchachos, ya vieron, ¿eh? Ok, vámonos. Chavitos que nos están viendo, no lo hagan, ¿eh? Porque luego pueden andar rondando sus fotos quién sabe dónde. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!